Al informar que durante este primer trimestre del año en Zacatecas ha llovido 300 veces más que lo que regularmente se registra en precipitaciones, el secretario del campo Enrique Flores señaló que las lluvias serán provechosas para la agricultura. Este año estamos haciendo historia, al día de hoy ha llovido 300 veces más de lo que usualmente llueve en el primer trimestre del año, no se tenía un registro histórico por parte de la Conagua de haber tenido tan buenas precipitaciones. Yo comentaba hace algunos días con los medios de comunicación que lo que en el área urbana llamamos en mal tiempo es el mejor de todos los tiempos para el campo, no sólo zacatecano, para el campo del país. Deben ustedes de saber que en Zacatecas, pese a esta condición, nos llueven en promedio 2.294 millones de metros cúbicos. Lo lamentable es que sólo podemos retener el 33% de esta cantidad de agua, es decir, 761 millones de metros cúbicos. El 67% restante, más de 1.533 millones de metros cúbicos, literalmente los vemos escurrir a otras cuencas, a otros estados vecinos. Somos por nuestra altitud, la parte alta de la cuenca y lamentablemente por políticas no entendibles, tenemos restricción severa en la mayoría de nuestras cuencas para retener en entidad el valioso líquido. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.